Y vamos con otras noticias, pues el nuevo director del Centro Educativo María Inmaculada señaló que no tiene ningún proceso administrativo en su contra, indicando que los disturbios en el Colegio INEI de San Jerónimo fueron provocados por un grupo de docentes, quienes ya se encuentran siendo procesados. Luego de ser nombrado como director del Colegio María Inmaculada, el profesor Freddy Florencio Gutárra Mesa dejó muy clara su situación administrativa y judicial, asegurando no tener ningún proceso en su hoja de vida. En este contexto, y al preguntarle sobre lo sucedido el 1 de diciembre del 2011 en el Colegio INEI 23 de San Jerónimo, el docente aseguró que por el contrario ha iniciado un proceso en el sexto juzgado especializado en lo penal de Huancayo, denunciando a los docentes quienes habrían estado detrás de los disturbios en este plantel. Nos referimos a Javier Zúñiga, Edmundo Fernández, Luis Calderón, Cayo Mayor y Nancy Cahuana. Bueno, nosotros tuvimos una reunión con el personal docente de esta institución, una plenaria, donde ellos aceptaron en su mayoría un 90% mi ubicación como director en esta institución educativa y lo que ellos querían, como usted manifiesta, un director estable con resolución y yo tengo una resolución, como le vuelvo a repetir, la 11.05 emitida el 5 de marzo por el periodo de un año. De otro lado, el ahora director del María Inmaculada mencionó que el proceso administrativo contra estos docentes en la UGEL Huancayo ya se encontraría en su fase final y pronto se conocería la sanción correspondiente por estos disturbios.